Lo que sí es que no vamos a saturar demasiado nuestro procesador de alimentos al tiempo en que vayamos a hacer este triturado. Recordemos que la potencia de las licuadoras, de los procesadores de alimentos, tiene cierto límite, por así decirlo. Y llegando a ese límite, que nosotros lo superamos, la maquinaria puede que empiece a fallar, puede que es cuando quemamos los cauchos de las licuadoras y los ponemos a calentar demasiado. Podemos quemar el motor de la misma. Entonces por eso, vean, mejor, pequeñas cantidades, pequeñas tandas. Gracias.